Hola y bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a estar viendo el ejercicio de línea. Si el video es de tu agrado no olvides compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Bien, para este ejercicio necesitamos aire, movernos, empezar a hacer hacia atras el gatillo, volver hacia adelante, seguir moviéndonos y recién soltar el aire. Bien, como les dije, aire, nos empezamos a mover, empezamos a tirar hacia atras el gatillo, gatillo hacia adelante, nos movemos y aire. Y así sucesivamente vamos a empezar a hacer cada línea sin cortar el aire. Así que nos vamos a preocupar solo de hacer hacia atrás y hacia adelante. Pero siempre nos vamos a mantener en movimiento cuando queramos terminar, como cuando queramos empezar una línea. Así evitamos hacer puntos. Porque si nos quedamos quietos vamos a empezar a realizar un punto y una línea después. Y lo que queremos es que sea una línea de principio a fin. Por eso lo que tenemos que lograr es que ni bien empecemos a tirar aire antes de empezar a tirar pintura, ya nos tenemos que estar muy bien. Así vamos a evitar el error del punto tanto al principio como al final del ejercicio. En algunas cosas a tener en cuenta en la práctica es nunca detenerse al estar haciendo una línea. Y por último tener en cuenta que al principio las líneas le van a salir muy temblorosas. Y que esto lo van a evitar practicando mucho. Ya que esto le va a dar mucha confianza y van a poder hacer un trazo más rápido. Y al hacerlo más rápido van a poder hacer que la línea se vea perfecta. Pero como les digo esto después de mucha práctica van a conseguir mayor soltura. Prácticamente van a hacer la línea sin pensarlo. Pero esto no queda otra que hacerlo con práctica y práctica y práctica. Ya en otros videos vamos a estar mostrando diferentes versiones de estos ejercicios para poder complementar y que no sea tan aburrido y muy monótono hacer un solo ejercicio. Si la lección de hoy te ha gustado no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes videos que vamos a estar subiendo en el canal. Un saludo y nos vemos en el próximo video de Aguilar Studio. Muchas gracias.